Soy de la calle, yo soy de barrio, vivo en la inmundicia pero no soy un sicario Oh, soy como soy, a donde voy, así en mi barrio, mi cultura, mi nación No pregunto que fue lo que hizo pa' sacar a su bala, quita el seguro y dale piso a ese palo Tíguere de mentira, mi cariño Diablo, mano, te vayas conmigo Vamos a hacer algo Vamos Oh, no miran acá el chamacito hasta allá ¿Tú lo tomas yo? Claro Vamos a atracarlo Vamos Baja, ¿dónde tú? Para el colmado A aquello A un mandalo Déjame verlo con Papá, dame lo cuarto Dale una galleta y quítale lo cuarto Pero bueno, yo voy a ir a tu Papá, dame lo cuarto Dame lo cuarto Cuidado si habla Así anda Quiero que esto no tenga que trompar Pero si habla Y hay que presinar si peje el puta decidirse La vaina, no la disfraces, ten cuidado con lo que dice La calle trae un contrato, no nos puede arrepentirse Y en letra pequeña dice, pa' quitarse hay que morir Mi doña, usted la quería ver Dígame Dígame, el hijo suyo y otro de un cuantico el hijo del alcohólico Me le quitaron un dinero al niño Que lo mandó a su hermano Eso es mentira Mi hijo no es ningún delincuente Mi hijo no hizo eso ¿Qué es lo que usted se ha llegado? Cree que mi muchacho no tiene familia Aquí estoy yo pa' desprenderlo Doña, pero usted tiene que saber Los pasos con que es su hijo Y con que no Yo no tengo que andar atrás Porque yo sé lo que mi hijo hace y lo que no hace Mami, ¿qué pasa? ¿Es verdad que tú le quitaste el dinero a ese niño? No, mami, yo no Es verdad, el hijo suyo Con el delincuentico El del borracho Me le quitan el dinero al niño Chelo, ¿eso es verdad? No, mami, yo no he visto a Fanny hoy ¿Se no ve? ¿Se no ve que mi muchacho no habla mentira? Está bien, mi doña Llorará lágrima en el sangre Va de ahí, salta pa' atrás No se mide el tigueraje Baja con tu y maleta Que cualquier menor de tiro te da un viaje No se vive de altidad Entonces quédate en un lado No hay divorcio que te salve Y este pleito está casado Ten cuidado, mejor quédate en tu cama Que los problemas llegan junto conmigo Cuando en la calle me llaman No, mami, yo te lo juro Fueron ellos que me lo quitaron Y además tú me has enseñado Que los niños no deben hablar mentira Si tú quieres tomar el castigo Está bien, mi niña Yo te creo Vete a estudiar ¿Y qué te dijo tu mamá esta mañana? La mamá del chame chico Fue a mi casa Y yo le metí un conto a mi mamá Y mi mamá me creí todo lo que yo le dije ¿Y qué te dijo tu papá? Oye, mi papá no piensa Mi papá lo que un viejo con rachones Mi papá lo que le puede dar un botellazo Tu papá ha venido con una basura Y que no que tú te crees Ya hay que ir relajando Ya, mira, yo quiero tener muchos cuartos Mucho cuartos Mucho cuartos Trabajo durísimo Gispeta Tenis de los nuevos que salieron Es más Vamos para una casa Y que no me quedo lazo Que hay un rato Ya mejor coge el paso Porque te piden la hora Y después te dejan sin brazo Te dan tu comazo Así que mejor anda boca Que tú eres familia Pac-Man Porque nada más son boca Cuidado si te se coca Rabia de caricatura Que aquí tenemos más puntos Que un libro Literatura Evita la procura Si tú andas por mi lado Porque te damos el pasaje Para el barrio Todo lo ha agotado Watch out Que aprendemos a ser más bonito Activo en Jainemosa City Dando luz como arbolito No quedan chiquitos Es que no puedes con uno Si quieres saber Pregunta por Aria 51 Mírate pa'l medio Pa' que te des cuenta Que no es montaje Aquí se siente corrientazo Así que mide tu voltaje En la cara no se mide el tigeraje Baja con tu y maleta Que cualquier menor de tiro Te da un viaje No se vive de altidaje Entonces quédate en un lado No hay divorcio que te salve Y este pleito te ha casado Ten cuidado Mejor quédate en tu cama Que los problemas llegan junto conmigo Cuando en la calle me llaman Si la cartera tan vacía Se maquina la avería Los tigueres salen de la nevera Celo a sangre fría Tu bujía depende de gente Si saliste en Chime Y te viviste la película Es mejor que te preside No hablo, mano La voz de la vieja Mami, voy a chumbar Estaba en los muchachos Está bien Cuidado con dejártela de alguien El que te repártelo Y déjamelo a mí ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué piquito! ¡Muy bien! Esto es un pobre sal, ¿no? A ver ¿Quieres? Estás esperando cuando tú tienes Va con 50 Va, va 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 con malditos 50 Va Va, va Va Bluma Bluma Que caiga ¿Qué piste? El colmático loco De este tema El colmático loco De este tema El colmático loco De este tema Esto es un Medicaid El colmático loco Toca de You El colmático loco ¡Suscríbete al canal! 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 Mamá, se nos fue. Se nos fue. Ven, mamá. Ay, mi hijo, por Dios. Tú me vas a matar del corazón, mi hijo. Por Dios. Ay, mi hijo. Ay, deja eso. Por favor, loco. Por favor. Por favor. Ay, Dios. Mejor entré. Ya. Mamá. ¿Qué? Voy a pagar por lo que he hecho. Ay, no, mi hijo. Deja eso, deja eso. Que tú me vas a matar del corazón, por favor. Entrégate, que yo siquiera te llevo comida a la cárcel, mi hijo. Por favor. No me vas a matar, mi hijo. No me mate, loco, por favor. No me mate. Entraigo, mamá. Entraigo, te Игорь. Entraigo. Entraigo. No te pa' con. Y ya está. La vaca, ¿no? No te pa' con. Y ya está. Cami. 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 ¡Suscríbete al canal!